Viene la continuidad del ciclo productivo aquí en los perfiles de roce aluminio. Aquí está David y Alberto operando con estos que han salido de este horno de tratamiento, de temple correspondiente. Se cargan en estos equipos que tienen dos vías bien definidas. En el caso que sea destinado al perfil de aluminio de color natural, por supuesto no continúa en el ciclo productivo, que sería la continuidad que ya vamos a ver que es el pintado correspondiente con todas las normas de calidad que existe. Ustedes saben muy bien que el fin de semana anterior fue un fin de semana largo y tuve oportunidad de estar allí en la localidad de Hernandarias, en Villa Hernandarias, a orillas del río Paraná. Y tuve también la satisfacción de reencontrarme con Daniel Gamboa como presidente de la cooperativa de pescadores y ese comedor fantástico que estuvimos en la inauguración y que ellos lo viven con gran expectativa de todo lo que... La gran respuesta que van recibiendo del público, que era mucho, que visitaba allí la Villa Hernandarias, sino también la posibilidad de degustarnos ricos platos con la atención de Julián como chef. Y también aprovecho a saludarlo a Celeste, a Fernanda, a Belén, Mirta, Malvina, que está en la caja, y las Tres Marías, así me dijeron que se denomina, las Tres Marías, que son las que atienden allí en la cocina. Muchísimas gracias por todas las atenciones que nos brindaron y por supuesto el deseo de que eso continúe de la mejor manera porque tienen la satisfacción de tener trabajo. Son todas familias de pescadores, chicas que se han ido capacitando y que tienen la satisfacción de tener por primera vez este trabajo y lo hacen con mucha dedicación. Van aprendiendo, van creciendo en la atención al público. Es todo un gran desafío. No solamente tener la recompensa adecuada a los pescadores que conforman, que son unos 29 pescadores que conforman la cooperativa, también están las cámaras con todos los pescados que van incorporando permanentemente, sino también toda la atención y una manera diferente de disfrutar el río Paraná con nuestras comidas típicas. Un dorado a la parrilla, una boguita, empanada. Tienen muchas variantes. Una pausa y continuamos aquí desde Rocio Aluminio, en San Vicente, provincia de Santa Fe.